Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este lunes 7 de septiembre. En la entidad se reportan 17,642 personas contagiadas y registradas a lo largo de los cinco meses de la pandemia y el número de muertes asciende a 3,219. El desglose por municipalidades es el siguiente. En México se informa de 8,619 contagios registrados y 1,473 fallecimientos. En Tijuana se informa de 5,533 contagios confirmados y 1,305 decesos por causa del COVID-19. En Tecate se reportan 459 personas contagiadas y 97 decesos. En Playas de Rosarito se informa de 296 contagios registrados y 18 fallecimientos. En Ensenada se indica que hay 2,735 contagios confirmados y el número de fallecimientos es de 326. Esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este lunes.